Un placer enorme saludar a todos los amables de los auditorios que nos acompañan en este programa Polémica al otro lado del puente, con la grata compañía de mi buen amigo licenciado ¿Cómo están? Bien maestro, a ver su corazón Así no me vamos a encargar Nosotros no vamos a morir de COVID No, si hay de verdad La higiene y una situación de cuidados del COVID Nuestro COVID-19 es allá en Estados Unidos Se cuidan extremadamente Estamos comentando fuera de cámaras Pues iniciamos arrancando este tema Dos o tres estaciones para poder tener acceso a alguna tienda de convivencia A los restaurantes dos Y a la salida nuevamente De lavado de manos Te sanitizan todo de pieza a cabeza Con Lyson Te ponen tu sanitizante o tienen ahí para cocear Alcohol Metes las manos en los aparatos Tienes que tener alcohol Te revisan la temperatura Al momento en una estación y luego en la otra te vuelven a checar Siempre tienes que tener el cubrebocas La mayoría de las personas traen hasta dos cubrebocas Muchos con su careta O antes todas las cajeras que el personal de ahí La verdad que muy, muy Sabemos que hay una disciplina muy drástica Y que las leyes, los protocolos, los reglamentos Se cumplen al 100% allá en Estados Unidos Pues también no faltan nada a los chinches Acuérdense ustedes de la venganza de Montezuma Que vienen aquí a México Se echan un plato de bobe Y vienen a casa y cura Pues hombre, sus niños están Decía, decía mi abuelita Sus niños están, creo, con leche Despartelizada Que se tomen la lechita así Sabiendo bien No, no, no Y los frijolitos aquí como nosotros Sí, su comida es muy incipiente Sí, sí, sí Por eso, pues cuando hasta una guapa se nos anda llevando Sí, la verdad que sí Que sí, pero pues Con el mismo gusto Yo la animo de saludar a todos nuestros amados Para la auditoria Pues muchos, muchos temas que traemos ahí en la agenda A ver ¿Con qué quieres? Primero la visita del gobernador Ah, sí, sí Bueno, nos tocó estar ahorita en la visita del gobernador Agradecemos a Comunicaciones Sociales Aquí de Pécamo Las facilidades que nos dieron Y que nos brindaron Para la remisión de la entrega Del relleno sanitario Y pues nos tocó estar ahí En la presencia La verdad que Fuera de lo que sea Es una obra que va a beneficiar Y que hace mucha falta Quitar No el basurero Era un tiradero Lo que hay aquí afuera de la ciudad de Pécamo Porque ni siquiera tiene un orden Ni siquiera hay un arreglamento De la alimentación De nada Tú llegas con la camioneta Y ahí lo ambientas Lo que quieras Perros muertos Huesos Basuras De todo Ahí hay En esta situación Pues qué está pasando Estamos pagando Las consecuencias De todo ese desastre De esa situación Y allá La verdad Podemos observar Que ya hay Una báscula especializada Está muy bien Ahí El relleno La primera Posa Que está Para captar La basura De Pécamo Y de todo el municipio Durante Seis años Creo que está Este primero Se va a hacer Un segundo Y Se pueden hacer Otros Tres o cuatro más Con esa Mínida duración Entonces está Una hora Vista A futuro A muchos años Para Pues que se beneficie Todo el municipio Sobre todo La cabecera Aquí En la otra situación Pues Tenemos que Quiere decir Lo tal como Es muy Mal La 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 Todo el personal De comunicación social Del gobernador Del estado Como siempre Refámos A los compañeros De la prensa Como no No fue el caso Pero hay que decirlo Tenemos que ser Solidarios Con todos Este No 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 fueron equitativos Deberían ser Ahora sí Que todos Estamos entrenados Y No No Yo Yo Porque nada más Ellos ahí Por las cuestiones De sanidad Que no quiso El gobernador O demás Pero debieron De darle Acceso Si hubo Cuatro o cinco Ventos Pues A ver Son diez medios Pues En dos Ando a Al licenciado Camarillo Y al servidor Allí Cuando era Ma O a ti ¿No? En otros dos Entra Nuestro amigo De fe Como Luis Y Maricruz O algunos otros medios Son poquitos Aquí en fe Que cubrimos La noticia Y esto Para darse La policía A la ciudadanía Es un acercamiento Entre gobierno Y ciudadanía Que es lo que no han No han entendido La gente Del gobernador De Dios Ni el propio gobernador No han entendido La verdad Que no Es una pena Y un arrastro Que pasa En estas situaciones Continuando Ustedes también Pues Ya lo que hago Ustedes decir Maestro Muy lamentable Pero muy lamentable Amigas Amigos Ayer Estábamos Con la ilusión De poderles transmitir A todos Y todas Ustedes Sobre todo Eso del relleno Sanitario Que le dice Adiós El profe Logró Hacer una cápsula Por ahí Y al ratito Se las compartimos ¿Por qué? Porque estábamos Ilusionados No por la visita Del gobernador Sino por la trascendencia De la obra El gobernador Al menos a su oeste De Marifato Le vale sombrilla Hace ratito Subíamos por ahí Una notita La reiteramos La sostenemos Una señora Que me dijo Que solamente Yo opinaba Así del gobernador Mis respetos Para la señora Pero chequen Ustedes ¿Mande? Dijo que usted Que nada más Yo opinaba Que era una persona Que no estaba Haciendo bien Su trabajo Chequen Los noticieros Del día de hoy A nivel nacional E internacional Guanajuato Mi querido Guanajuato Vuelve a hacer Noticia nacional E internacional Como el estado Número uno En violencia Y así Pues Señora Discúlpeme Pero su gobernador No está haciendo Bien las cosas Y hoy Lo acaba de comentar Mi compañero El maestro Memo Hoy se vio también Ese desprecio Ese desdén No nada más Hacia la ciudadanía Sino a los medios De comunicación Que ellos llaman Guaracheros Si es cierto No somos De Guarache De Guisache No somos Los Plonus Ultra Que tiene ahí El gobierno del estado Que para nada Sirven Hasta la fecha Comunicación social Del gobierno del estado No ha sido capaz De darle una adecuada Imagen a su jefe A su jefe Cualquiera Lo que doblea A su jefe Cualquiera Lo que nos precia Vuelve a decir Chequen los noticieros Nacionales E internacionales Del día de hoy La imagen De Diego Si no Rodríguez Está por los suelos Hoy pusieron De pretexto La pandemia Para impedir El acceso Por el evento A Pues a esto De La inauguración De lo que fue El basurero Lo que fue La cuestión De la escuela Federal Rafael Ramírez A propósito De eso De escuela Federal Y por qué El gobierno del estado Lo invertiría O si es una escuela Del ámbito federal No entiendo Pero por ahí Vamos a consultarnos Más tarde Hay que rascarle Bueno Teníamos esa ilusión Nuestra gente Nos preguntaba Es verdad Que ya van a inaugurar Y nos siguen Preguntando Ya el maestro Nos acaba de decir Que ya se inauguró El basurero Pues que bueno Que bueno Enhorabuena Lo festejamos Y pues Sobre todo Respaldamos La política Del doctor Juan José García López En ese sentido El señor A base de gestión A base de todo Ha estado Insistiendo Ha estado trabajando Para que nuestros impuestos Se le regresen A Péjamo El basurero municipal O como se le llama Ahora el relleno sanitario No está hecho Con dineros Que no salgan De Péjamo Péjamo aporta Y aporta Con ganas Tanto a la federación Como al municipio Pues están regresando Nada más Una partecita De lo mucho Que se va de aquí Pues enhorabuena Pueblo de Péjamo No tuvimos la fortuna De participar Pero pues ahí está ya Esperemos que esto Vaya para mí Pues a ver Pues es que también Bueno Yo me pongo a pensar Y analizar muchas cosas Que ahora que el gobernador Está mencionando Que hay mucho recorte Y que toda esta parte Que el gobierno federal Está ahí Azorados Pues yo no lo veo En la realidad Porque Vamos al tema de salud En los hospitales Como seguro Y en otros A la gente la tienen Dormida en colchones En el suelo Si se recorta El presupuesto ¿Qué? ¿Les van a quitar el colchón? ¿Con el espante Con el tratado del muerto? Y es en diferentes rubros Salud Y todas Todas estas Este Partidas Que supuestamente Van a mermar En el presupuesto Pues a qué Si no lo estamos reflejando De todos modos En los servicios Que se le deberían De prestar a la ciudadanía En alumbrado Y toda esta parte No se ve reflejado Por lo menos Lo de gobierno del estado Porque aquí en Péjamo Le han hecho la lucha A mejorar las condiciones Y precisamente Hoy nos van a dar Una buena noticia Que ya llegaron Las tres unidades De Estados Unidos Por la mañana Llegaron ahí Al Este Ya las tenían Ahí en el centro Sin fiarme chino El gobernador Forma parte De un grupo De diez Que se llaman Los gobernadores Federalistas Y están luchando Según ellos Contra el centralismo Del señor Presidente De la república Don Andrés Manuel López Obrador Contra el centralismo ¿Y qué está haciendo Don Diego Sinué Con las presas locales Aquí nomás Mis chicharrones Trenan El centralismo Hombre Predicando Este Lo que él mismo Está padeciendo Va de retos Satán Pues no les están Siendo las cosas Y como se están Esperando Al final del día Ya estamos en época Electoral Y todo se está viendo Así es Así es Así es Entonces los ciudadanos Ya están Despertando Y la conciencia De la gente Cada vez es mayor Porque No sé si vean Lo que hizo Michel Ya está sacando Su post para Su segundo Informe de gobierno Diciendo que Hizo una iniciativa Para regalar Lo que le regalaron ¿A poco se tiene Que hacer iniciativa Una iniciativa Para regalar Lo que le regalaron Ay 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 Eso me suena A un lenguaje Cantoinglesco Una iniciativa Para regalar Lo que le regalaron Hombre Pues si fue Un donativo Que le hicieron A ella O a la diputada Lo hicieron A México El país De Taiwán Este Tornó Tapabocas Para los médicos Mexicanos Este A niveles Este Nacional Entonces Estapó ya Una cantidad De cubrebocas A Michel Le dan una partida Y ya la vez Que el hijo Que viniera Que fueran al hospital A haber mudado Los tapabocas En época Más fuerte De COVID Aquí en Péjamo Este Ahora sacan Su spot De ¿Cómo se llama? De resultados Pues que Ella hizo una iniciativa Para dar Taps Cubrebocas Cuando ella Se lo regalaron Lo regaló El país Este Taiwán Y no No fue Que dar Pizzeria ¿Pues eso qué? Híjole Imagínense ustedes Amigas Amigos Con el problemón Que hay En Tabasco Imagínense ustedes Toda la gente Que está donando Y que se haga Una iniciativa Para a la vez Se pueda donar A los damnificados Porque al final De cuentas Un damnificado Lo podemos equiparar A un enfermo De COVID Como que suena Les digo A un lenguaje Cantiunglesco Que al final Al nada Nos lleva Pues es que Se viene el equipo Del terror Porque dicen que Este Goyo es otra cosa Pero el equipo Del terror Que se le quiere Pegar No hay gente Michelle Don Loviano Este Y más gente Por ahí Que ya están así Que van a ser El último Goyo Dicen ¿Cómo ven? Híjole De la chingada Para Para Goyo Si el señor El licenciado Mar Gregorio Mendoza Flores Es el candidato De acción nacional A la presidencia Municipal La va a tener Bien difícil En ese momento Es más Quien sea Quien sea El candidato De acción nacional La va a tener Bien dura Difícil Pero fíjense Se siente un altazo Todo chido Es un altazo La verdad Pues es que ahorita El idioma Ahorita que están Que ahorita no hayan Cómo pagar la nómina Y que van a sacar Un préstamo Pues cuántos regidores No tienen Cuántos familiares Y cobrando pues Este Este Ay nada Ay nada Ay nada Ay nada Eso tampoco Eso no es justo Y eso se va más A ese tipo de personas Que se le están Cargando Al equipo De De Goyo Que oye Pues brimón Que los corran Pues ahí se le pegan ¿Qué hacen? Con brimón Que los corran Son como las semillas De quito No son empanadas Pero pues ya están Ahí Ya tienen que Estar ahí Así la situación Bueno pues Es una situación También muy Controversial Por lo que El gobernador Tanto Para Una Una vuelta A esto Pues es que La verdad Estamos viendo Como Como mexicanos Y ahora sí Que Pues hay Una disculpa A todos los panistas Y los Reyes Que son Contrales A A nuestro presidente de Leonardo López Obrador Desde ahorita Les digo No se calienten Planchas Pero vamos a A ver las cosas Este Friamente El presidente De la república Está haciendo Un aeropuerto Internacional Va a recibir 80 millones De pasajeros Aunado Al aeropuerto Que ya está Se está haciendo Una refinería Licenciado Se va a Se va a Hacer El tren Maya El tren Tres Sísmico El tren Toluca Ciudad de México Se Terminó La obra Y ya entregó Este El tren Ligero De Guadalajara Que durante seis años No lo pudo Terminar Ni entregar Enrique Peña Nieto Y el gobernador Anterior De Jalisco No lo pudieron hacer Dijo Andrés Manuel de Campaña Yo lo voy a terminar Lo voy a entregar Ya lo entregó Aparte de todo eso Pues Hospitales Escuelas Obras estatales Obras municipales Están viendo Por todos lados Eso Pues está volviendo A la situación De los dos partidos Políticos Porque El dinero Están viendo El reflejado Y su lado El reflejado En estas obras Magnas Que están haciendo Para todos los mexicanos Independientemente De que El señor Pues si Hay gente Que no le ayuda Que tiene Por ahí Rías Que no lo están Todas consigo Pero fuera de eso Se están haciendo Estas grandes obras A ver que me digan Si no es cierto El rescate Del lago Del Texcoco O sea Le está invirtiendo La cuestión De la naturaleza La siembra Y el rescate De todo De toda La reforestación Del sureste De México Nosotros estamos Aquí en el centro Del país Y no lo vemos Pero allá es El lugar Que más agua Tiene Y donde Se nos Entrena Casi El 90% De la luz Eléctrica Que tenemos En el país ¿Qué ha hecho Diego 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 Si no es Rodríguez ¿Qué ha hecho Aquí por Guanajuato Que no sea El caminito Que ya lo habían hecho Desde cuando Carlos Medina Plasencia Vicente Fox Y todos Y todos los demás Y el último Miguel Márquez Márquez Que es El padrino O el El poder Tras el trono De Diego Si no es ¿Qué ha hecho Este señor? Por Guanajuato Que lo haya logrado Transformar Más delincuencia Menos dinero No ha salido Como Como Acatar Porque él Dijo Semáforo Naranca Ya todas las plazas Están liberadas Nunca se liberó Ninguna plaza Eso es mentira Mentira a la ciudadanía Y al pueblo Si o no Tiene que pecar Y siempre Con las mismas Situaciones De De un Muy mal Trato A la A la prensa Local Y regional Él quiere Pura prensa Internacional Pura fama Todas Luces bonitas Pero ¿Dónde está Pues su trabajo? Yo quiero Que me presenten El proyecto Que él ha hecho Distinto a León Distinto a Irapuato Distinto a Juan Lima Lo hemos doblado Aquí mismo Apenas ¿Qué ha hecho? Ahorita Chiquitas Muchas de las Iniciativas De los presidentes Municipales Porque lo bien Lo comentan El licenciado La diferencia De que Lo que Les estoy diciendo Es nuestro Presidente De la república Obras Que se están Trabajando Y que están En proyecto Y que se van A ver En beneficio De todos los mexicanos ¿Cuántos años? De oportunidades Dos años y medio Tres años Entonces Ahí nos vemos Las caras Ahí sí se está Trabajando Y un proyecto Y un trato Diferente Distinto El gobernador La verdad Y estoy con usted Pero la persona Que le dijo Que usted Nada más Opinaba De esa manera Con el gobernador No Muy mal Pues es que sí Se está Afectando Mucho Y lo que Es que El ciudadano Que no está Tan Tan metido Como nosotros En que vamos A las obras Que vamos A ver Qué están Haciendo Pues vemos Las cosas Un poquito Distintas Una cosa Es lo que Se ve En los medios Y otra Bueno En ciertos medios Y otra Que lo que Nosotros Decimos a veces En este caso Por ejemplo La cuestión De los Reicomisos Obviamente Que Que era Una robadera Una robadera A los Reicomisos Y el Reicomiso Donde estaba Vicente Fox 50 mil Millones De pesos Del señor En ese Reicomiso Que le dieron Ahí sucesivamente Pues aquí ¿Qué no haces Con 50 mil Millones? Dice que a mí Me llamó Mucho la atención Que por ejemplo La Secretaría Del Migrante Aquí en el Estado de Guanajuato Duró mucho tiempo Calladita 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 Y que les explota Con el Fideicomiso Auspiciado Por Josefina Vázquez Mota Y ahora sí Ya por allí Anda ya Don John Hernández Pues ya de vuelta Presumiendo Que vino Que vino Un migrante Y que se le ayudó Con esto Pero Fíjense ustedes Es un dinerar De dinero Un dinerar De dinero Valga la expresión Lo que nos remite De remesas Nuestros hermanos Están trabajando Por allá Y lo curioso Del caso A toda esa gente No se le apoya ¿Dónde quedaron Esos dineros? De ese fideicomiso Las cosas ¿Qué? Qué bueno Que el presidente De la república Tomó esa determinación De acabar Con muchos fideicomisos Qué bueno Nada más lo único Que sí se les Reconocen más A los del PAN Que piden Más transparencia Pero pues Piden lo que No han dado En algunos casos Entonces Aquí Lo que va a salir Un reporte De que Pegamos de los municipios Menos transparentes Para la transmisión De cuentas Y pues ¿Qué voy a decir yo? Que todavía no me dan Lo que dicen A ese punto ya Ya Pues ya Ya ganó El federal Porque Estábamos De los siete meses O ocho meses Por lo de Aparece se atrasó Entonces Pero ya Está Si esto No se Pasa Por lo estatal Yo voy a brincar Lo federal Porque pues Este Es un dinero Los recursos Del municipio Ya de hecho ¿Qué tan prudente Será que Saquemos ya Quién es La lista De los aviadores De los Si ya lo mencionaste Ahorita La gente Te va a pedir Es que Si ya lo tiene Ya lo hizo público Es que Mire Pero Ya que Nosotros siempre Sacamos papelito Para estar diciendo Algo Si Tenemos los Luego De la burra pero ¿por qué? porque ahorita la política se va a poner fea porque están diciendo todo el mundo trae evidencia de muchas mercadas que están haciendo algunos regidores algunos directivos también del municipio que se están llevando hasta las piedras el camino casi casi no cae esa novedad sino porque es una situación que se da y se ha dado y se seguirá dando a futuro también en todas las administraciones a veces cuando el presidente municipal trate de ser muy amizor, muy controlador de su gente, se escapa de las manos ¿qué le pasa por el evento al mismo presidente de la República? que más hay dos o tres cabrones que no aletean no aletean esos cabrones así pero huelan bonito y lo mismo pasa también en los municipios muchas ocasiones al que el alcalde quiera tener un control se escapa de sus manos ¿verdad? a veces cortar cabezas no es suficiente porque con las manos pero el inquieto de esta robadera de años atrás ahora se ha incrementado ¿cómo es la cosa? porque es que antes no tenían tanto maldito de robarse las cosas y no había tanto presupuesto siempre ha habido cuando está abierto el cagón hasta el más honrado pierde y hay que recordar que las arcas municipales están en el caso pero el deber de tenerse un control y una una mesura en el manejo de ese poner más candados más situaciones y sueldos pues este acorde al ingreso de todo lo mexicano no puede ser un presidente municipal de cualquier municipio municipios de cinco mil seis mil diez mil habitantes estén ganando cuarenta mil cincuenta mil sesenta mil pero son hasta ofensivos la ciudadanía dice pues ¿cómo? no hay presupuesto el ochenta o el ochenta y cinco por ciento de de todo el ingreso del municipio se va en nómina en cuenta con gente en las papitas la gasolina del del regidor del secretario del director ahí se va el ochenta y cinco por ciento del gasto pues para ahora queda el quince por ciento que hace una hora se acabó necesitan darle pidiendo y de besa manos con los gobernadores o con la federación que les dé por ahí alguna alguna obra para ponerse en la foto y adornarse porque mientras no hay dinero que les alcance fíjese hasta que dice el profe de los sueldos de los presidentes municipales les voy a contar esto fue por allá como en los años de mil novecientos trinta y cuatro treinta y seis más o menos era presidente municipal con maximino villafaña y pues llegó el momento verdad en que pues don maximino villafaña pues su sueldo le debían tres meses de sueldo y en aquellos años y en aquellos años era costumbre que quien tenía el poder municipal del dinero era el tesorero pues los tres meses y pues manda a llamar al tesorero don maximino villafaña a un señor que se llamaba jesús dice oye pues ya me debes tres meses de sueldo que quiere que haga señor presidente pues si no hay dinero pues en la tesorería no hay dinero bueno pues si no hay dinero pa que tisnás quiero un tesorero presente mi sueldo y al inmediato vámonos órale y luchó para afuera del privado ahí de la presidencia entonces salió un tesorero a la media hora llegó señor señor aquí está ya su sueldo y ya lo conseguí con arroyo que no tiene tesoro quien sabe a donde al tisnás no hay quien alquilaje no alquilaje así era don alfonso morales herrera si bien fue tesorero ya mucho más acá fue en los años de 1973 75 con el señor Javier Gallardo que por cierto nomás aguantó como unos ocho meses de ese periodo ¿verdad? pero eran tiempos que estaba muy rachítica la cuestión del tesoro municipal de si le hacían un pochito no hay dinero no hay dinero y se pegaba hasta se veía tabacandito y se oyen y cada vez se quedaba pero era su táctica pues cuando iban a robar siempre ha sido así las tesorerías los impanes no le hagan no hay dinero fíjense que comentando esto muy pocos proveedores quieren tener alguna negociación directa con alguna presidencia municipal porque saben que te van a quedar a deber y máxima en el último año ya cuando van para afuera te piden te piden te piden y te pagan una nota y luego te vuelven a seguir pidiendo más te pagan una y al final pues te dejan una deuda ahí que muchos negocios han quebrado por esa situación estás a la espera o las expensas de que el nuevo presidente municipal de nuevo alcalde te lo reconozca o no la deuda si te la reconoce pues qué bueno pero que te la pague es la situación ahí está me oye el asunto y siempre se resguarda la cuestión municipal entonces tiene la factura o el contrarrecibo pero pues ese no es un documento oficial que puedas demandarlo o que puedas hacer algo porque no las presidencias cuidan mucho esa parte y hay muy poca gente que quiere ser proveedor de un municipio muy poquísima gente necesita estar dentro de ahí del grupo es la misma jugada necesita estar dentro de ahí del grupo para que puedas ser proveedor para que puedas incitarle a decir oye no me dejes pues tanto deuda déjame la mitad o sea mi ganancia y pues dame el dinero y ya la otra yo no la puedo si me pagan o no pero que sea la ganancia y que no sea todo el capital que sí mucha gente ha tenido muy malas experiencias con pues con todo lo que hace con todas las presidencias municipales y gobiernos de los estados que podemos decir allá de Michoacán que gobernadores van gobernadores vienen y no les pagan pues a nadie ahorita está el problema con la cuestión de salud que todo el personal de salud del gobierno del estado de Michoacán pues no recibió pago le van dos quincenas ¿ustedes confían que si trabajemos y que estemos al pendiente de la lucha contra el COVID-19 si el gobernador no paga? una situación de verdad muy complicada el trabajo es sagrado el trabajo es sagrado y merece ser remunerado en todos los casos ahí yo no sé cómo le hace Pepe para manejar las finanzas con tanto tiene un colmillote Pepe es muy profesional es una de las situaciones que yo reconozco en la administración de Felipe Redondo Fuentes Orrero dos meses con el doctor lleva tres periodos y fue con Jacob con Jacob fue el doctor entonces hay un año en la administración y si si y como contador es muy capaz el hombre no pero si se va a saber una persona de que se va a manejar el administrador bien pero con todo el entorno de todos los que quise aquí llevar todo ¿cómo le hace? lo que hacía don Alfonso no hay dinero no hay dinero ahí vengan después o sepa las papitas ¿cuánto era lo que se comía? casi mil pesos más de mil pesos eran lo que se comía bueno como dijo el alcalde le fueron a pedir un apoyo y pues no ahorita no bueno este presidente de mi lado ¿qué no tienes dinero o qué? y le caló no dice dinero si hay pero ese es para los cuadernos dice que para todos hay pues cuéntanos al caso y tan alí como estuvo o sea ahí mejor porque los eventos ahí se ve a quién le dan le dan caché a quién le dan este ahorita vimos que que quién estuvo ahí cuando menos en esa esa obra que pudimos formar pues estuvo presente no vimos a Omar Gregorio Mendoza aquí estuvo en la escuela pero allá no fue allá para allá no fue a la obra trascendental y sí vimos la presencia del arquitecto Raúl Contrero Chacón y de el Martín Felipe que fue muy astuto llegó tarde pero él llegó a cortarle el estón ahí rápido pidió unas tijeras en la foto y ellos fueron de los dos tres que trae Acción Nacional aquí para Peñón pero los dos hicieron acto de presencia ahí con el gobernador los dos ahí cerca del gobern el doctor Juan José el que también llegó tarde a la grabación fue el senador Andy Bermúdez ahí con Tomín yo a Alicia a mí pero bueno ahí así así las situaciones pocas pocas gente se le está cayendo la popularidad al senador lo seguimos mencionando el de la C.A. Saludos allá donde estaba la gente de bomberos roja protección civil de aquí del municipio que estaban en la parte alta a un costado ahí donde estaba y tenemos las las imágenes cuando el Andy lo saludaba y demás no hubo respuesta de parte de las agrupaciones es un un claro ejemplo está cayendo la popularidad de Eran y porque sabemos y conocemos su popularidad aquí en Benjamón como era recibido en todas las comunidades de Santana que viene a pique viene muy a pique su popularidad del senador no sé su punto de vista pero yo eso pude captar en las imágenes y en la llegada llegó ahí a quemar ropa y pues sencillamente ya ya se había hecho el corte de pistón la inauguración las palabras ahí de la secretaria del presidente municipal del doctor José García López del gobernador ya se había hecho el recorrido ya estaban allá adentro ya se había hecho todo el recorrido ya venían saliendo cuando se hizo comunicación social del gobierno del estado hizo un video de la obra con el gobernador y fue cuando llegó el año pudimos captar que ya no es la misma popularidad que tenía aquí con la gente de PENCO no sé por qué pero está cayendo algo está pasando ahí con el senador me estaba riendo ahí va la propuesta le cae le cae y a los demás compañeros de los medios les cae si se ponen a transmitir lo que el gobierno del estado publique en relación a la visita de hoy aquí a PENCO le cae le cae al que transmita para los toros del cará los caballeranos de allá mismo ahora dicen que como los niños cuando estábamos aquí los afro porque yo ya había hecho no, no, no lo que no se gusta que no se hace en la vida bueno, ya lo vemos nosotros nunca les publicamos nada a esos camiones aparte porque es un pésimo trabajo que hacen pésimo se ve luego donde le ponen por ahí no sé cómo se llama el chicharo le están diciendo todo el gobernador pues hombre chihuahua no hay un papelito que usa el celular hombre que aquí lo lea no hombre no hay necesidad dice el dicho que el que es gallo igual que el coro canta pues ya el marx como se las capotea ahora cuando quisieron la chihuahua tenía un diendote el marx iba a la gente a protestarle y se los echaba a la bolsa y después estaban con él sí no, no, no llegaron para decir varias veces cuando podían estar presente cuando el gobernador iban a protestar y que le vamos a decir que le vamos a hacer le vamos a morir y a compactar si todo él llegaba y a ver quién es no, a ver yo los escucho y les daba vueltas y se los echaba la bolsa no, ese señor era un figurón fíjense no tiene no sé cuántos millones de pesos le paga a televisoras nacionales y luego las mismas televisoras son las que le pagan no madran porque a todo dar hay que madran a ver si nos paga también no, pero también a nuestros compañeros medios hay que comentarles que por ahí vamos a tener una reunión todos los medios locales para ver definiciones sobre lo que viene el próximo año porque lo que no saben es que a pesar de somos pocos medios locales pero tenemos buena comunicación entre todos y por ahí vamos a tener nuestra reunión donde vamos a a tocar temas importantes para lo que viene el próximo año presentaciones de mucho interés pues vamos a dejar el tema del gobernador de la visita de la inauguración de las escuelas ya creo que ya está más que comentado y ahorita vamos a dar paso a otro a otro tema que también es muy importante y es la situación de la toma de protesta si pudo estar presente en Sanford aquí en el país cuando se hizo lo delirio a ver por favor comentenos un poquito más y también en nuestro territorio adelante vi mucha gente con mucha experiencia muchísima experiencia que viene encauzada puede pegar puede pegar y creo que es el momento como dicen los jueces el momento procesado oportuno para que toda esa experiencia conjugada con juventud pueda ser un punto aquí en el caso de la CNOP pues descansa en una persona muy activa en el día de no conjugada por el evento con la pues experiencia que tiene gente como Marcelino Alizá Moraz pues puede dar buenos resultados conjugada con la experiencia que tiene por evento el ingeniero Pedro Chávez Arredondo puede dar buenos resultados es que el prensito está levantando en Pengham porque el trabajo que está haciendo Pedro y Chávez por su lado el trabajo que está haciendo Lili Andrés y todos ellos es lo que también estuvieron ahí en la receta del gobernador llegó Andrés y llegó doctor Marquillo es amigo tuyo ¿cuál de? ¡ah! ¡el ese! no ahí está la tradición de ellos a mi son los únicos de los que se paró se para mucho el cuarto como que está este pero nada pero vea aquí me falta equilibrio pero aquí lo importante era eso ver esa situación que dicen cuando son los eventos vemos a quien están apapachando para ser candidato pero lo que estamos viendo es que todavía no se define eso que el gobernador le está dando o este venía todavía no hay eso yo creo que todo lo he entendido y lo que me he recabado de diferentes fuentes es que todavía no se define eso y los que avientan que ya designaron a alguien o que va a ser tal persona todavía no está dicho los palistas son muy especiales demasiado especiales y se han visto en otras ocasiones se desgarran pero con ganas en una elección interna aunque bien es cierto ya al llegar a lo que es la elección constitucional unen esfuerzos se vuelven a cohesionar pero depende mucho también de los daños colaterales si el daño colateral fue mucho en la elección interna pero bueno constitucional son capaces de irse con el emprenque bajita la penanza si dicen que del amor al amor al odio hay un paso y el frío el pan están muy ahí en esa situación vemos que la regidora debería redondo puede ser la sorpresa si nos ponen las pilas y porque la situación está dicha para la diputación federal se había mencionado mucho que el doctor quería que el doctor quería pues se va a quedar en eso el queriendo así como como dicen en mi rancho como las burras nomás con las ganas entonces ¿por qué? porque tocó género mujer y tenemos que cambie entonces queda fuera el presidente municipal de ser candidato y todos ahí se les agarraron los puestos tiene que ser una mujer ¿quién vean ustedes que pueda ser del pan? en la habitación local habíamos mencionado que también aquí va a ser mujer ¿no? para el pan también mujer les dejaron del 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 de morena va a hombre aún no se no se no se definen las las los lineamientos si es hombre o si es mujer pero si fuera hombre ahí está también el regidor Cristian que también anda anda buscando y está queriendo creo que es un perfecto joven es colega lo tuvimos en el programa desde no sé de ir al extranjero y creo que hay muchas posibilidades de que la reputación pues de esta sorpresa que bueno que ya hay dos jóvenes pensamientos proyectándose profesionales capaces con con talento y que se ya pues trabajo para ir renovando las bases que ya no se fue lo mismo pues de de siempre aquí en la misma situación Jacobo y Javi y quien más Marcelino quien más de bueno del free estamos mencionando el free pues es que muchos quieren pero pocos son los que van a poder tener posibilidades cada partido cada partido necesita elegir idóneo idóneo si no escogen un candidato idóneo pues sí porque también están diciendo es alguien que 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 se les llegan a imponer a alguien que no sea el que la militancia quiere o ellos mismos no se ponen de acuerdo pues simplemente la mitad del pan se van al PRI así como entre algún tiempo se fue la mitad del pan al PRI y le ganó Jacobo ¿para qué nos hacemos? obviamente que no se hace público pero por debajo se les trabaja hombre aquí ni que no se vean cómo se manejan las cosas los políticos nunca ponen un huevo de todos los huevos en una sola canasta ¿para qué no los llevan? entonces que se agarran y que se que se deschoquen porque ¿quién ahora que nosotros saquemos los sucios de todos y ellos no se quieren pegar? ¿eh? 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 ahora ahorita los culpables son los de polémica a la ciudad del puente ahorita que dijeron de Jacobo está malo está malo Jacobo que no sé qué sí que está malo no sé qué tiene inclusive está escondido no no asoman la cabeza así este a ver quién toca la puerta de la casa que está malo ¿de acuerdo? los calores políticos se convirtieron en heladas en heladas preelectorales ya no da calor ya no da calor esto es nada el señor ha de tener un grimpón preelectoral de las bonitas ya no nos saludamos ya no es un chico de que se pues hay expresidente expresidente que 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 sí sí mi jefe de raya de chihuahua ya esa señora es muy especial no mi jefe de jefes me cae muy bien hay varias entrevistas de incluso una de ellas la posteamos y tuvo mucho mucho éxito cuando metió que planteó que él metió a la cárcel de la mamá en solíces no yo le di la orden oye me estaba llamando los buques no pueden pagar los impuestos guarda la llena leona para que se domine el rato si nos contó pero es que es el que nos va el rato primero ya le han investigado íbamos a grabar con él el martes el martes teníamos la día y la hora para grabar iba a ser a las dos y media de la tarde este martes y se muere ya lo grabamos con él tenía diabetes mi amigo si ya tenía la tiempecita con la diabetes y pues un infarto luego que la pose nos informaron se me hace pues ya después después de que él muere pues algo insólito no supimos dónde lo velaron no supimos dónde lo lo secultaron o qué fue lo que sucedió una cierta razón y la verdad por respeto a Pepe por respeto a su familia no quisimos ir acá pero si nos hubiera mucho gustado haberlo acompañado en lo particular pues pues yo desde escuintos desde jóvenes ¿saben cómo lo conocí? andaba con un chaco Pepe Pepe Raya andaba con un chaco arriba de un poste un poste de esos de teléfonos estaba en la escanera y Pepe andaba con un chaco pegando pancartas de se venía a la cuestión electoral para el gobierno del estado el candidato era don y Pepe siendo ingeniero civil ya trabajando en la liga de comunidades agrarias andaba pegando propaganda eran carajos esos de de los que andaban de guerra de a pie caballo y después en avión y todo era un tipazo Pepe Raya pues nos damos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia familiares amigos nos unimos a la pena que embarga a la familia de Exacarden también fue el candidato abogado pues es que al principio y cuando decimos lo de Buki no lo creían pero ya salió un video donde el mismo Buki estaba diciendo que si viene a Peca porque ahí ya lo publicamos pero lo que no me creen es que vino Miguel aquí al club del gobierno claro que sí a ver cuéntanos eso fue como en el año de 1980 81 algo así lo trajo un muchacho que fue al mundo unido en la secundaria bueno en ese tiempo estaba joven también el joven Napoleón Trigueros Napoleón Trigueros este muchacho su papá fue el primer taquero que se instaló ahí en el lado norte en el lado norte del mercado Hidalgo él tenía ahí el puestecito un carrito azul y en ese tiempo por lo que rifaba nada más eran los tacos de chorizo y debiste y ahí estaba el señor inclusive estaba amarito de su pie cogeaba caminar él dijo a este muchacho Napoleón José Napoleón Junior y pues este muchacho terminó su educación secundaria luego le dio por hacer negocios de empresario de promotor artístico y se trajo a Luis Miguel aquí a Peña y llegó a Luis Miguel allá al salón del club de leones increíble increíble fue un rotundo fracaso quebraron quebraron quebró el empresario Napoleón inclusive se tuvieron quien de aquí de Pénjamo a consecuencia de esa quebrada de traer a Luis Miguel así es aunque déjenme aclarar esa situación Luis Miguel para ese tiempo ha de haber tenido algunos 14 15 años fue cuando sacó un promocional por ahí de las arritas fue cuando le empezaron a decir que el chico papá traía su pelillo así larguito muy gracio el carajo muy buenillo con su naricilla así un gladilla como siempre la han tenido de cura él de cura bajo ahí en el club de leones solo había muy poquitita gente les digo que fue un rotundo fracaso ahorita si cantó si cantó pero pues ahora sí que el perdidoso fue mi amigo Napoleón Trigueros ahorita con las redes sociales pues todo se corre todo se si estoy mintiendo desmiéntanle por favor y el mismo Luis Miguel si llega por ahí a sus manos que estoy seguro que sí bueno porque tú los artistas se llegan pues con vendida aplicando que se les hace la tigreza el piporro el piporro le hacía así la pistolota que traía aquí el piporro era un verdadero espectáculo sí no parábamos de reír cuando empezaba con su famoso zapateado él fue el creador de la música norteña él puso en alto este género norteño antes del piporro la música norteña era muy regional ahí de Monterrey de esta parte del norte y el piporro me dio este vuelo nacional e internacional a la música norteña los tigres del norte cardenales invasores de Nuevo y muchas muchas agrupaciones y muchos cantantes pero el piporro fue el primero de Euladio González por ciento chino pues ya yo pienso que para mayo ojalá que ya esté vencida la pandemia y pues se vienen las fiestas de mayo algo que me pueda usted decir en relación al evento del look pues yo lo que supe es que ya le han dado un adelantillo ya está comprometido para que está reajenando la fecha bueno déjeme se me quedó el teléfono ya está cargando espero que lo traiga déjeme decirle hoy 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 con un hijo don Vicente Fox el botudo nos llegó un mensajito por ahí ¿cómo se llama el empresario? espérale el empresario mensajito para usted señor se la paso al costo yo no tengo ningún interés en que usted se beneficie o usted se perjudique se la paso al costo se le está organizando por ahí una situación creo que le quieren hacer una manifestación me dicen que tiene una oficina en frente del jardín no sé no sé si la tenga o no la tenga ni me interesa pero están por allí este nos mandaron el mensajito de que le quieren hacer un entorno para que regresen los centavos de los boletos por lo de Buki que hablan por ahí de tres mil pesos de un ¿cómo se llama? de un boleto un cobre no sé cómo le dicen y que le van a hacer una manifestación ¿cuál es el salón? ¿cuál es el salón? seguramente usted tiene la relación de las personas a las que les vendió algún teléfono no sé me imagino que debe haber tomado sus providencias con hombres de abiertos pues márquenles y explíquenles que está vive esta situación y de que en mayo se les va a respetar ¿para qué quieren que vayan ahí a posicionar así a posiferarle afuera de su negocio? ¿cuál es el salón? yo me imagino yo me imagino que se está esperando tanto el bug como los organizadores de la inauguración o de las fiestas de mayo para saber cómo se está dando la situación de la pandemia en esta como reactivación empezó como que a bajar a bajar hasta nos sentíamos bien dijimos vamos ya va a haber cosas ya se va a acabar y por Dios nuevamente le repunte y va otra vez creciendo allá en Santana siempre íntimo en la vida en fin y si no la más pinche casualidad nomás pasaron las elecciones en Estados Unidos y ya vuelven a ver y ahí ya se calmó ¿qué pasó? ¿pero no será más político este rollo de los boletos porque ¿quién va a querer perder su boleto para lo que se viene? si va a inaugurar la feria quizá tiene apartado y luego ya contra manos propios otro éxito bueno el señor le puse muy tratable no es de los que él hace sus cosas pues es muy derecha muy derecha entonces acá o será cuenta de señas le digo yo no tengo interés ni nada yo se la paso se la sacan aquí al pecado si yo se la paso al costo aquí acuérdense que aquí no es cojo es tuerto y todos son creados pero ya ven que siempre la gente nos manda las cosas con cierto interés detrás a veces la gente me la mandaron con la finalidad de que me expresa así textualmente la persona con la finalidad de que yo convoque yo por qué a mí qué a mí me interesa es malo voy a ir a ver el buque ya lo he visto varias veces hombre no trajo vino que me embriagara ayer a la supercantina él es artista exclusivo de de televisión no da entrevistas ahí está ¿no va? no cuando fue a resalio con él a la final hace unos años pues ocurrido y se nos dijo y a los niños como que puedes pasar tomas tus fotos y puedes grabar minuto y medio de una canción y te vas pero no yo a mí me cae bien el buque nada más porque raya lo metió en el bote nada más por eso me cae bien de pa allá no todo esto es una finalidad aquí sí pero se creció mucho no es el mismo Marco Antonio Suiz que veíamos cuando estaba con los buques más sencillo más popular la gente se le podía acercar a tomarse la foto reconocía la piedad como su punta de lanza su lugar de crecimiento artísticamente ahí fue la piedad a punta de lanza de este artista y después de que regresó ¿no? de otra de otra clase de otro manejo en sus medios y todo ya es internacional pues el señor ya se tiene su privilegio es que si vamos aquí te va a dar la entrevista dos o tres palabras tienes que pasar tienes que pasar ahí a su personal ¿qué le vas a preguntar sobre el tema? para tener la pregunta específica ayer ¿te permiten dos preguntas hacerse grabar minuto y medio para afuera? pues cuando cante la de tu cárcel la de Péjamo la de Péjamo ¿te acuerdas? mira llévate tu celular paga la entrada si quieres estar ahí en VIP pues ya te apuntas ahí con algún repinor para que te den ahí y grabas con tu celular todo concierto si te le pones como medio no vas a tener acceso así las cosas con este señor mira además si va y graba a Facebook ¿le tú para la grabación? por los derechos de autor no puedes subir nada ¿para qué? no recuerdo que la gente que lo graba son fanáticos de esa música de la cuestión del señor lo quiero para los personales pero con medio de comunicación a mí me interesa a mí a mí a mí pero qué bueno por Péjamo que ahora sí que mira Péjamo tiene fama de que aquí me quieren a la cárcel al bookie de que viene a que dice que se fue a medio choc de que vino Luis Miguel y se niega que el hermano aquí para quitarla del barrio para quitarla del barrio también aquí fue cuando se sacó así de la manga de y esa no porque me veo tenía pues un poder un cuidado y la raza ya tomada le faltó respeto y la señora se retiró de los artistas aquí en México tiene fama ojalá que le vaya bien al bookie y a la gente que quiera verlo pero vámonos con otro de los temas como anda el partido del movimiento de regeneración nacional morena como anda aquí como van a ver comenten yo lo que he escuchado es que si van fuertes el chanda en todos lados pero lo encontramos en el restaurante trae presencia trae presencia pero ese che no es morena porque morena hay bueno más bien un sector de morena más bien le da la tobra el partido que el oficial porque están bien quemados y este y este por ahí la frase que me estaba comentando como es lo de la publicidad ah si 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 alabanza en boca propia es vituper es que obviamente sus centavillas a facebook para que se les muestran y este y ni así levantan pues es por lo mismo chido va a estar complicado ve a mí fui a un rancho me jalaba la gente este cabrón cambió la tubería este ¿cómo se llama? del proyecto original para beneficiar su rancho y luego ese por ejemplo ese regidor de morena vienen acá conmigo pues si la gente de su mismo rancho no lo quieren yo que culpa tengo si creo que lo que dicen así no pues es que es más fácil decirle al grupo o no que ven pero pues hay que decir pero hay que decir ¿cómo es? vituper alabanza alabanza en labios propios es vituper tiene que ser la gente quien te diga que eres bueno lo que haces o que les gusta la opinión y no alabarte tú mismo pues es que varios políticos están haciendo eso de de que creerse crecer ellos mismos cuando no traen un trabajo que lo respalda y después se ven muy mal hacia de cara al ciudadano tienen el complejo de balestruzos de el complejo de balestruzos se ocultan y creen que de ocultos se están sacando de todo el rabote para ir a que llegue el chame oye les vamos viendo a ver como es que hay que asomen la cabeza a todos bueno ya se irá definiendo todo esto van avanzando los tiempos creo que para el 12 de febrero ya tienen que estar los pre candidatos de cada partido mira que le voy a decir aquí una duda es licenciado de que si aquí era hombre o que era mujer pues estaban preparando las mujeres ya aquí mismo lo comentamos varias veces y ahora ya salió ya se definió el pan fue el primero que el antónico no va a ver ven como va hombre y ya vimos que municipios como Irapuato como como el presidente que está para nada sirve para nada sirve para nada sirve Irapuato era una ciudad que en toda la región íbamos a a a a a a a a a quien quien quiere a cuatro que asalto le quitan el carro león está peor león está peor león está peor como 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 puede decir ya ves nuestro compañero y amigo así como lo ven a voltear a cámara lo dejaron como santo crista así todo hinchado y volcado luego lo robaron y demás los peor también ya sacaron su lista y aquí para bengamo va un hombre pero y también ya sacó y aquí va bengamo entonces ahí está la pelea entre pues cuál pelea tiene el ingeniero que es un chato de la rueda no pero Pedro es de guerra y ese sí hace un movimiento hace un movimiento de contrapeso con Moreno y con el pan junto con con José Raya eran los últimos dos rubros de la política pecanesa porque ya nomás queda él como rubro pero dicen que cuando estaba el doctor Juan José y Pedro Chávez de diputados que era pues el a ver quien hacía más por bengamo eso es lo que lo que debía de hacer con los políticos el partido omnipotente omnipoderoso porque la verdad tiene que ser frío y se hablaban de todas las agrupaciones todo el mundo se afiliaba hacia el partido revolucionario y ahora qué qué pasó el pan el escudo el perra de el escudo el moreno salieron a salirse las mismas gentes antes no era el revolucionario institucional era el partido y fue germónico durante más de 70 años ahora ha cambiado han cambiado también los tiempos y la ciudadanía ya está captando antes quién le tomaba en cuenta a un retiro o un directo a nadie a nadie toda la gente quería hablar con el presidente municipal el presidente municipal era quien decía que si se hacía y que no el presidente de la república también los gobernadores tenían su poder y tenían su dominio ahora ya está cambiando están viéndose las situaciones ahora ya muchos quieren ser presidentes municipales pero la gran mayoría yo creo que hay más más gente que quiere ser regidor que habitantes que tiene Péngamo toda la gente quiere ser regidor y no solamente aquí en Péngamo en todos los municipios en la piedad ganas bien no haces nada no tienes ninguna carga nada si el presidente municipal tiene muchos compromisos y muchas situaciones máximas que está los chicos van allá enfrente entonces la situación no está tan suavecita le estás salvo y la pagas con sangre contigo con tu familia y los retidores mira atrasita ahí como con la sangre es la corte del faraón no 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 la nación pues ya hay más gente que quiere ser regidor que se quiere ser pero que tiene que ser un regidor que no no la situación que hemos visto que se ha vivido aquí en en Péngamo con sus excepciones sino que sean gente que al candidato le aporten liderazgo que le aporten votos o que le aporten una situación económica tienes que aportar algo para que el candidato te lleve en su planilla no simple sencillamente este es mi compadre vente tú vas a ser regidor no porque vas a estar en tu comisión tienes que ayudarle al presidente municipal en ese rubro a sacar algo fuera de lo platicamos aquí con Cristian en este programa que no le no ha salido la cuestión de la reglamentación de los de los animales que ha sido un tema muy tocado muy sonado y que le ha dado malos puntos a la administración de actual el tema del empeñamiento de los perros y de los de los gatos de de las mascotas y no lo ha podido sacar a la ruta porque no se han juntado la comisión no la ha llamado para para darle el toque final y presentarla para que ya se haga se haga pues un reglamento que se reglamente en forma aquí en el municipio de Benjam dos años y un poquito más porque en agosto cuando cumplió el doctor en agosto fue su informe en agosto en septiembre pero mira todo está a la vista vamos a ver lo que tiene más de dos años y no no ha podido sacar un reglamento bueno que yo tenga cuestiones a lo mejor ustedes me pueden o la ciudadanía el estamento de la informada o los regidores que nos digan un reglamento o una o una reglamentación algo que haya sacado este cabello nuevo no que lo modifiquen o que el jequite es lo que le pongan a sus conveniencias o a lo que la ciudadanía pide la ciudadanía está pidiendo eso aquí en el municipio de Pécamo que se documente y que se corteja a las mascotas y que pasa nada no pasa nada en el camino pero las quincenas así la cobran cada quince cada día primero esa no la dejan de cobrar y bien cobrada cuánto te ha ganado un regidor aquí un tabaco no 40 más o menos este más lo que lo que se ha ganado de cincuenta y seis mil pesos pero vean vean qué pasa por ejemplo con el ahí va la mampa negra lleva la sirena vienta como dijo gobernador por eso ahora sí la vemos aquí oigan a propósito hoy nos llega un mensaje de que estaban acordonando la esquina de la calle Juárez con la calle Tanuato y que había no menos no menos unos veinte elementos de la polipreventiva y dice córrele camarilla a matar un cabrón acá y donde pues allí en la esquina de Tanuato Juárez y por qué dice usted se oyeron balazos o qué es que tienen acordonado y hay como unos veinte policías y donde me dijo dijo en la esquina de Juárez y Tanuato y dije no hombre no se preocupe no ve que ahí va a llegar el gobernador no sé qué ni todo te van a hacer allí en la allí donde lo bombean en la Juárez y fue ¡guau! ¿no hay muerto? no, no hay muerto y a la gente no, la gente está bien escamada eh bueno pues tenemos que irnos pero adelante no sé si nos faltó porque ya no, la verdad es que lo que sea por ejemplo la apertura que tiene el doctor el doctor hace cada una vez por semana hace ese acercamiento con los ciudadanos a través de Facebook en los regiones muy pocos tienen ese acercamiento con la gente hemos visto que que quieren venir el programa ¿tú crees que van a venir? pues si son las las novedades son las avestruces con su rama o tres días pero ya ya se vengan los políticos que saquen los palos para sacarlas a fregar porque ya vienen ya les van a sacar todo Lignan es que hay una información que quieren poder al ayuntamiento pero bien gacho y que traen una información bien pesada que van a soltar en estos días ¿de qué se van a dar? se van a venir muchas cosas muchas cosas vamos a salir a la luz pública eso va a ser el tema de nuestro siguiente programa si Dios nos lo permite y también usted nos hace el favor de seguirnos y de vernos aquí en nuestra transmisión de este programa polémica al otro lado del comité pues licenciado su último mensaje se nos terminó el tiempo ya están detrás de cámara un saludo muy cordial a Jorge Jorge si te esperan a los amigos pues el siguiente programa les vamos a hablar de la justicia laboral no nada más en todo el país sino aquí en el estado de Guanajuato donde va a haber cuatro sedes León Celaya Irapuato y Guanajuato cuatro sedes de justicia León Celaya Irapuato y Guanajuato así es León Celaya Irapuato y Guanajuato oye y no podrá haber un quito no podrá ser en Santana no o sea llevarlo a Santana porque va a estar cuando es el tema alguien no porque el alcohol intro ya está siempre es que también está entonces estaban los más fines de semana el sábado bueno empezar con el sábado y luego viernes sábado viernes sábado domingo ya está todos los días y es que esas reformas que se querían hacer que no que fueron importantes que se hagan porque hay empresas de outsourcing que le quitan todas las obligaciones a las empresas hubo 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 huelga aquí en nutres allí en Santana una empresa con muchos años y que ahora sí los trabajadores explotaron y acusan acusan a nutres de maltratos de que no les pagan como el bueno pues acusaron de todo no sé si ya se haya levantado el padre de cosa muy rara porque pues rara vez no se había oído nada de nutres bien pues ahora con la reforma a la justicia laboral ya no van a ser las juntas de conciliación van a ser juzgados dependientes del poder judicial se va a acabar con toda aquella corrupción que prevalecía en las juntas de conciliación pues es que le quitaban derechos a los trabajadores y esas empresas intermediarias que eran como intermediarios le cobraban bien a la empresa para quitarle todas las responsabilidades y al el sueldo se habla que hay un porcentaje muy alto de lo que deberían de recibir después los trabajadores se lo jodían estas empresas y eso lo permitió que durante el periodo de Fox de casi todos los chinos poderoso caballero es con dinero y hay que recordar que quien tiene el dinero es el papo de todos no los biches abogados manejando sus asuntos a la mitad si ganas cien mil pesos de indemnización sin renta son para acá ¿qué le queda al trabajador? no me hice power no me hice power tu último comentario de nuestros expedientes quedan tenientes de ese tema porque estaba bueno para que la gente sepa cómo le afecta en su patrimonio y cómo lo están afectando como trabajador en qué va a beneficiar pues no nos resta más que agradecer el favor de su atención y invitarlos darles las gracias por estar aquí con nosotros invitarlos a que continúen con nosotros la próxima semana en otra emisión más de este programa Polémica al otro lado de la cuenta en nombre de mi compañero Francisco Camarillo del sureste de Guanajuato de Luis Aguilero el chino de Pénjamo Luis mi nombre es Guillermo López de Panorama Guajío nos despedimos de usted pásenla bien y cuídese ¡Gracias! ¡Gracias!